Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la inversión de una matriz 3x3 utilizando una matriz agregada. El primer paso es crear una matriz aumentada en el formulario donde el lado izquierdo es la matriz a o la matriz dada, y el lado derecho es una matriz de identidad. Y realizamos operaciones de fila resultando en una matriz aumentada en la forma, donde el lado izquierdo se convierte en la matriz de identidad, y el lado derecho será la inversa de la matriz a así que la idea principal es configurar la matriz aumentada donde la matriz a está en el lado izquierdo de la matriz. Realice operaciones de fila para formar la matriz de identidad a partir de la matriz a, y el lado derecho será una inversa o la inversa de la matriz original. Por lo tanto que tenemos una matriz 3x3, tendremos la matriz dada a la izquierda, y al lado derecho tendremos una matriz de identidad 3x3. Así tenemos una matriz aumentada 3x6 donde las primeras tres columnas vendrán de la matriz a, y las cuarta, quinta y sexta columnas vendrán de una matriz de identidad 3x3. Así que tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Muchas veces verá la matriz aumentada. Dividido en medio. Ahora realizaremos operaciones en filas para que la matriz aumentada tenga una matriz de identidad 3x3 a la izquierda o parece como esta matriz aquí. En esta forma las tres columnas a la izquierda serían la inversa de la matriz A así que comenzaremos obteniendo 0 hexaneutones las posiciones correctas, y luego asegúrate de este diagonal aquí, consisten solo de 1's. Empecemos por obtener un 0 en esta posición aquí. Aviso el elemento arriba es menos 2. Entonces, si esto fuera 4, podemos entonces agregar la fila 2 y 3 para obtener un 0. Así que reemplacemos la fila 3 con menos 2x fila 2 más fila 3. También obtenemos un 0 hexaneutones esta posición aquí usando la fila 1 y la fila 2. El menor múltiple múltiple de 2 y 3 hexaciem en 6, por lo que si multiplicamos la fila 1 por 2, luego agregarlo a 3x rou 2 tenemos un 0 aquí. So 2x rou 1 más 3x rou 2. Y entonces mientras estamos aquí. Vamos adelante y obtenga un 0 hexaneutones esta posición aquí. Aviso el elemento a continuación es 1. Así que vayamos adelante y reemplace la fila 1 por la fila 1 más la fila 2. Aviso estamos realizando 3 operaciones diferentes en filas todo en un paso. Entonces, comenzando en la primera fila, agregaremos la fila 1 y la fila 2. So 3 más menos 2 hexaciemens 1, 3 más menos 2 hexaciemens 1 otra vez, menos 1 más 1 y 0, 1 más 0 y 1, 0 más 1 y 1, y 0 más 0 y 0. Necesitamos tener mucho cuidado en la segunda operación. Tenemos 2x fila 1 más 3x fila 2. So 2x 3 hexaciemens 6 más 3x menos 2 eso menos 6, así que es 0, 2x 3 hexaciemens 6 más 3x menos 2 hexaciemens menos 6 eso también 0. Siguiente tenemos 2x menos 1 eso es menos 2 más 3 por 1 eso es 3. Así que es 1. Siguiente tenemos 2 por 1 eso es 2 más 3 por 0 esto es todo 2. 2x 0 hexaciemens 0 más 3x 1 hexaciemens 3, así que es 3. 2x 0 hexaciemens 0 más 3x 0 hexaciemens todavía 0. Para la fila 3 tenemos menos 2x fila 2 más fila 3. So menos 2x menos 2 hexaciemens 4 más menos 4 eso es 0. Menos 2x menos 2x menos 2 hexaciemens 4 más menos 5 eso es menos 1. Menos 2 por 1 eso es menos 2 más 2 eso es 0. Y luego tenemos menos 2 por 0 eso es 0 más 0, todavía 0, menos 2 por 1 eso es menos 2 más 0 eso es menos 2, y menos 2 por 0 más 1 hexaciemens 1. Hemos hecho mucho buen progreso hasta ahora. Aviso podríamos obtener un 0 hexaciemens esta posición aquí si reemplazamos la fila 1 por la fila 1 más fila 3. Vamos adelante y hagamos eso. Pero aviso como hay una fila 2 en la columna 1 y la columna 2, que sería mejor si fuera en la fila 3. Así que vamos adelante e intercambiamos la fila 2 y hilera 3. Bueno, para la fila tenemos un más 0 que es 1, un más menos 1 que es 0, 0 más 0 es 0, un más 0 es 1, un más menos 2 es menos 1. Y finalmente 0 más 1 hexaciemens 1. Y luego vamos a intercambiar la fila 2 y la fila 3, así tenemos 0, guión 1, 0, 0, menos 2, 1, y 0, 0, 1, 2, 3, 0. Aviso como estamos casi ahora. Este primer elemento en la fila 2 tiene que ser más 1, por lo que para nuestro último paso, reemplazaremos la fila 2 con menos 1 x fila 2, fila 1 y fila 3 manténgase lo mismo. Y luego multiplicar por menos 1 va a cambiar el signo de todos los elementos en la fila 2, tanto tendremos 0, 1, 0, 0, 0, 2, menos 1. Ahora aviso que esta matriz agregada está en la forma que necesitamos donde el lado izquierdo de la matriz aumentada es una matriz de identidad 3x3, que significa que el lado derecho es una inversa de la inversa de la matriz original 3x3. Así que una inversión es igual a una matriz 3x3. Donde la fila 1 es 1, menos 1, 1. La fila 2 es 0, 2, menos 1, y la fila 3 es 2, 3, 0. Lo que significa que ax1 inversa es igual a una inversa xA, que sería igual a una matriz de identidad 3x3. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.